Un saludo. A ver, me el bolsillo, tú. Nada de suerte, eh. Me cago en diez. No siento despedida, tío, como que la dices. No puede ser. ¡Espotea, quitar, quitar, quitar! ¡Aquí, tío! ¡Ya he contado, eh! ¡Lo que es la insistencia y la perseverancia, eh! Bueno, esto es el aperitivo. ¡Venga! ¡Tiempo de todos, eh! ¡Venga, esto solo es el inicio, eh! ¡Venga, esto solo es el inicio, eh! ¡Escapa Anagónica! ¡Venga! ¡Aba, chicos! ¡Apa!